Soñaba en ese momento ser un médico y un futbolista. Me gusta mucho el deporte, creo que en base al deporte se convierte en esa verdadera herramienta de transformación social. Un hombre que comparte mucho con la familia, católico, que le gusta compartir con los amigos y obviamente por defender los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ser concejal es uno de los mayores honores y orgullos que he sentido en mi vida. Poder servirle a esta ciudad que tanto amamos. Estoy trabajando temas de niñez, en mi causa, en el Consejo de Medellín. Temas del deporte, temas de educación. Para esos niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Una ciudad con todas las oportunidades posibles para nuestros niños y niñas, que tenga cultura, que tenga confianza. Y qué bueno transformar desde el Consejo de Medellín. ¡Gracias! ¡Señora! 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 ¡Gracias!